Eres mi amor, ni de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. ¿Qué tal mis amigos? Alegría de mi corazón en otra edición más para todos ustedes, amigos folcloristas, todo aquello que gustan lo que es la actividad folclórica acá en Santa Cruz, nosotros haciéndolo con mucho cariño en esta espectacular producción. Maribel, bienvenida. ¿Qué tal Franco? Bienvenidos y bienvenidas a toda la familia folclorista que en estos momentos nos están viendo a través de las pantallas. Y bueno, hoy nos encontramos en la ciudad de Santa Cruz, en pleno centro Primer Anillo, para transmitirle toda la información folclórica desde Santa Cruz, Bolivia y para el mundo entero de las redes sociales. Exactamente, ustedes lo dicen, Santa Cruz y la actividad folclórica no para, no cesa los fines de semana. Y para ello, la producción de Avia y a la televisión, con el programa Alegría de mi corazón, estuvo presente, te comento Maribel, en lo que es la gran presentación de este artista chaqueño como es Luchín Ceballo, más conocido como el Forastero. Ahí por supuesto la gente bailó, vibró, espectacular la presentación. Maribel. Muy bien Franco, te comento también que yo estuve presente en la Gran Velada, de la Central Cultural Sica Sica de la Morenada y también en su gran recepción social. Como siempre, las cámaras de alegría de mi corazón, transmitiendo toda la información folclórica desde Santa Cruz para el mundo entero, ya que el canal Avia y a la es a nivel nacional. Exactamente, usted lo dice a nivel nacional y por ello la gente no desaprovechó la oportunidad también para enviar sus saludos a sus familiares, tanto en La Paz, Cochabamba y en el resto del país, a través del programa Alegría de mi corazón. Así es Franco, bueno, tenemos que hacer un agradecimiento a quienes hacen posible que el programa Alegría de mi corazón siga adelante. Exactamente, vamos a agradecer a los dos auspiciadores que ponen la confianza en esta espectacular producción para todos ustedes desde acá de Santa Cruz de la Sierra con todo el movimiento folclórico. Agradecemos a toda la familia folclórica, a todos los espectadores que van y están presentes en los recorridos, a los pasantes, a los padrinos honorarios, padrinos dorados, a las señoritas guías, a los caballeros guías y a todos los folcloristas que están en la ciudad de Santa Cruz. Así de esta manera te damos la bienvenida a un programa más de Alegría de mi corazón. Continuamos con el programa Alegría de mi corazón y por supuesto que las cámaras del programa estuvieron presentes este 20 de abril en el gran aniversario de los Zambos Caporales. Qué bueno y seguramente la presentación de grandes artistas, ¿quiénes fueron? Estuvimos con la presencia de Revelación Bolivia, el grupo Amaro y también el grupo La Naranja Mecánica. Estuvieron de gala todos los fraternos de los Zambos Caporales. Vamos también a aprovechar a mandar un cordial saludo al coordinador de la ciudad de Santa Cruz que es Álvaro Paniagua. Había ya la presente festejando el octavo aniversario del bloque Zambos Caporales Santa Cruz. Sí, buenas noches, muchas gracias por su presencia y sí, estamos en el octavo aniversario de los Zambos Caporales Bloque Santa Cruz. ¿Cuántos años ya los Zambos Caporales a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional cumplimos 42 años, pero como Bloque Santa Cruz es el octavo año. Vemos que es inmensa la trayectoria de esta fraternidad a nivel nacional y bueno, esperamos que sigan cumpliendo muchos más años. ¿Cuáles son las expectativas para este nuevo año? Bueno, sí, los Zambos a nivel nacional es una gran institución. Nuestra actividad principal, el Carnaval de Oruro y bueno, como Bloque Santa Cruz, las expectativas son seguir creciendo, seguir haciendo folclore y bueno, representar a esta tierra cruceña en el Carnaval de Oruro. Bueno, queremos que aproveche e invite a toda la juventud cruceña que quiera ser parte de esta fraternidad y bueno, canalizarnos las energías en algo que es tan bonito como es nuestra cultura y la danza del caporal. Claro, que mejor que bailar caporales y bueno, los Zambos tienen las puertas abiertas a todas las personas que quieran ser parte de nuestra fraternidad, de nuestro bloque y bueno, esperarlos para poder ir con ellos al Carnaval de Oruro. Así es, buenos amigos, los invitamos a todos y ya saben, cuando ustedes quieran mayor información nos mandan un mensajito al WhatsApp y nosotros les estaremos dando mayor información de lo que es esta fraternidad. Bueno, mis amigos, después de haber disfrutado de esas bonitas imágenes y estar presentes ahí con los Zambos caporales en el octavo aniversario y de parte del programa desearles muchos éxitos y felicidades y que se siga difundiendo lo que es el ritmo de caporal que es algo hermoso que tiene nuestro país. Maribel, seguimos con el programa. Te comento, Maribel, yo estuve presente ahí en la participación de Luchín Ceballo, un artista chaqueño que vino, estuvo presente el día viernes también ahí disfrutando con toda la gente y tuvo la movilidad de darnos su tiempo a entrevistarlo y aparte de eso nos cantó un pedacito de uno de los temas de sus éxitos para disfrutar y aquí te mostramos las hermosas imágenes. Veamos entonces. Bueno, mis amigos de Alegría Mi Corazón, presente por supuesto en todas las actividades folclóricas y para ello nos dimos cita a un lugar que es un ricosito chaqueño y lo encontramos a nuestro gran amigo como es Luchín Ceballo. Luchín Ceballo, presente en Santa Cruz. Y bueno, muchas gracias hermano querido por la entrevista y bueno, muy contento y emocionado hermano por estar aquí en Santa Cruz en esta hermosa peña que bueno, recién nos inauguró, la peña Marca Borrada. Y bueno, nosotros muy contentos por estar hoy en este hermoso predio junto a mi banda musical. Qué bueno, Che hermano, ahí seguramente todo su repertorio para presentar esta noche. Sí, bueno, estamos ya con las pilas puestas, por supuesto, presentando todos los mejores temas de Luchín Ceballo. Bueno, ya venimos cantando ya más de 10 años, así que nosotros muy contentos por estar nuevamente en Santa Cruz. ¿Qué proyecto se viene con Luchín este año, 2018? Y bueno, estamos ya con el nuevo disco que ya se viene, si Dios quiere estamos en septiembre y ya estamos sacando el cuarto disco de Luchín Ceballo. Qué bueno, Che hermano, ya para finalizar, por supuesto, no nos vamos a ir sin cantar el forastero. Adelante. Claro que sí, sin antes, saludos al programa. Alegría a mi corazón. Alegría a mi corazón, así que igualmente saludar a todo el equipo de trabajo. Y bueno, ¿por qué no saludar a toda la gente de Bolivia, hermano, que gusten nuestros folclores, que el folclore nuestro no tiene frontera, así que yo les mando un abrazo muy fraterno desde acá de Marca Borrada para todos. Bueno, mi hermano, no le perdemos más tiempo, ahí está el forastero. No sentí distancia en mi hibrioso al azar, galopando el alba me vine a cantar. Dios me lo bendiga a todos, muchas gracias. Ahí está la presencia de Luchín Ceballo acá en esta bonita noche. Amigos y amigas del programa Alegría a mi corazón, vamos a comentarles que vamos a tener un pequeño sector para hablar sobre nuestra cultura. ¿Alguna danza en especial? Más adelante lo vamos a ver. Exactamente, Maribel, así como usted lo dice, ¿no? Es algo extenso en cuanto a la parte folclórica, cultural en nuestro país, la danza y todo lo demás. Aquí te vamos a mostrar algo de lo que es los valles. ¿Cómo están, queridos amigos de Alegría de mi corazón? Soy Jocelyn Ticona y hoy te voy a estar contando algo sobre los valles cruceños y su carnaval que es llamativo a nivel nacional. Valle Grande se caracteriza por tener su topografía accidentada. En ellos llevan muchas serranías, valles y donde el clima es demasiado templado. Mucha gente carnavalera para estas fechas visita Valle Grande, ya que piensa que el carnaval es más bonito por las tradiciones que estos llevan. Algo muy tradicional en las festividades es la Tospina, pequeña orquesta local, la cual interpreta cuecas, calullos y carnavalitos. Las coplas que se cantan contestando las mujeres a los hombres suelen tener letras bastante pícaras y le dan el condimento al carnavalero Valle Grande. Bueno amigos de Alegría de mi corazón, se da hasta la próxima conociendo más sobre nuestra cultura boliviana desde Santa Cruz de la Sierra. La cultura y el folclor de Bolivia presente en varios países de Latinoamérica. En este caso presente en el norte de Chile, más precisamente en la ciudad de Arica. Ciudad ubicada en el extremo norte de Chile, donde hay una gran presencia de ciudadanos bolivianos. En esta localidad se realizan dos grandes eventos folclóricos al año. En el mes de mayo hay una reunión de varias fraternidades de Tinkus. Y en el mes de junio se reúnen diferentes fraternidades de todas las danzas, como ser morenada, caporales, huacahuaca, Tinkus, tobas, etc. Se congregan para comemorar el 21 de junio la llegada del Machac Mara o Año Nuevo Andino Amazónico. La cultura no conoce fronteras, por eso nuestras danzas y música están presentes en todas las latitudes del mundo. Este material corresponde al Machac Mara en la ciudad de Arica, Chile. Continuaremos teniendo más reportes desde Arica, desde nuestro compañero de trabajo, Rolando Alarcón. Desde Alegría de mi corazón, les enviamos un abrazo a todos nuestros compatriotas que hacen cultura y folclor en Brasil, en Argentina, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y también en Chile, claro está. Saludos, hermanos y hermanas. Y así de esta manera seguimos avanzando con el programa Alegría de mi corazón. Vaya el Correal, saludo para todos aquellos que recién están pegaditos a lo que es la sintonía. Maribel, coméntenos, ¿dónde estuvo usted? Comentarte que el jueves pasado las cámaras del programa Alegría de mi corazón estuvo presente en la gran velada en devoción a la Virgencita del Carmen, acompañando a la morenada cultural central Zika Zika. Aquí te dejamos estas hermosas imágenes. ¿Qué tal amigos del programa Alegría de mi corazón? En estos momentos nos encontramos con las cámaras de la producción del canal Avia Yala. Bueno, estamos en la sede de la central cultural Zika Zika en la gran velada en devoción a la Virgencita del Carmen. Y por supuesto que las cámaras del programa folclórico no podían faltar. En estos momentos, bueno, hace un instante que acaba de terminar la misa y luego ya vienen los respectivos bailes que van a hacer una presentación de Salay Santa Cruz, Salay Bolivia, Salay Cochabamba filial Santa Cruz, Caporales y la Llamerada Socavón estarán más adelante. Así que por favor, pónganse cómodos porque hoy sí que están de Martel Blanco la cultural central Zika Zika. Salay Cochabamba filial Santa Cruz, Caporales y la Llamerada Socavón estarán más adelante. Salay Cochabamba filial Santa Cruz, Caporales y la Llamerada Socavón estarán más adelante. Bueno, vamos a saludar al programa Alegría de mi Corazón. Es un canal folclórico que nos transmite un saludo especial de Salay Santa Cruz, una fraternidad con nombre propio. Saludos al programa Alegría de mi Corazón. Esas fueron las imágenes del programa Alegría de mi Corazón que estuvo presente a la Gran Velada y ahora vamos a ir a ver el gran recorrido a la caravana que se dio el domingo con la presencia de los fundadores. En esta ocasión los pasantes fueron pasantes y fundadores. En especial los protagonistas también fueron los guías, los como son las señoritas guías, los caballeros guías, los padrinos dorados, los padrinos honorarios. Y las bandas por supuesto que también estuvo presente la Murillo desde la ciudad de La Paz. Y bueno, también voy a aprovechar en estos momentos de saludar al licenciado Osberto Beltrán y señora Delia que ellos son también parte de los pasantes y fundadores 2018. Así es Maribel y de esta manera nuestra colega de trabajo como es Jocelyn Madeleine estuvo presente. Aquí te vamos a mostrar unas hermosas imágenes gracias a la presencia de ella en lo que es la cultural central Sica Sica. Gestión Ja 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 Ja. Queridos amigos de Alegría de mi Corazón, hoy nos encontramos aquí en la recepción social de la morenada Sica Sica. Gestión Ja Ja Ja. Ellos están de Malten Blanco el día de hoy recibiendo la presencia de todos sus invitados, de algunas fraternidades que están haciendo el lightning folclórico, devolviendo el favor y la participación el día de hoy. Vemos presente a lo que es Salai Santa Cruz que también está el día de hoy presente en esta gran recepción social de la morenada Sica Sica. Esta fraternidad viene encabezada por las niñas, ustedes ven la destreza que ellas tienen para poder bailar. ¿Cómo estás a tenerte presente el día de hoy en una actividad folclórica, Leonora Cardona? Cuéntanos tu experiencia el día de hoy. Mira, contentísima, muy feliz porque realmente este día tan especial de la fraternidad Sica Sica para la mamita del Carmen hacerme partícipe en un acto tan, tan, este, inolvidable, te juro que es un honor. Y bueno, ahora expandiendo mi música a nivel nacional, ¿no? Así es, tenemos entendido que tienes un tema de Salai, ¿no? Que recién también te ha salgado con Renovación Andina, así es, ¿no? Exacto, recién hemos salido con Renovación Andina y Salai Santa Cruz, un tema que se llama A Bailar Salai y bueno, están las redes sociales. Y ahora, en una semana estoy estrenando una canción que he grabado en Quechua, así que esperemos que sea alegrado todo para poder demostrar que la cantante cruceña puede tener la versatilidad y puede integrar al país con su música. Así es, aparte de tener una belleza espectacular, ¿tienes? Llama la atención donde vas, años de trayectoria ya. También tenemos entendido que también tu hijito participa contigo. Claro, mi hijo es mi músico, uno de mis músicos principales, él ha aprendido charango con el maestro Fernando Torrico, guitarra con mi papá y es parte de mi equipo porque él toca las morenadas del charango, toca el bombo y las chacareras, toca la guitarra de los aquirarios, o sea que a mi hijo es parte ya de mi música. Agradecerte Leonora por el talento cruceño que le presentas el día de hoy, acompañándonos a nuestros hermanos, integrando Bolivia el día de hoy. Gracias, te dejamos seguir disfrutando de este hermoso lugar. Muchísimas gracias y quiero agradecer nuevamente a la Fraternidad Sica Sica por todo el cariño y bueno, ¡a bailar se dijo! Y a esta hora de la noche ya vemos el ingreso de las señoritas guías, también encabezadas por su reina de esta gestión. El día de hoy vemos a cientos de personas que se han dado cita para poder disfrutar de este recorrido folclórico. Desde el sexto anillo de la avenida Santos Dumont hasta el séptimo anillo, vemos una cantidad de personas increíblemente. Es la primera vez que yo veo bastante concurrencia de personas que se dan cita el día de hoy para poder disfrutar de esta hermosa recepción social. Y así de esta manera vemos también la presencia de las señoritas guías de los Alcapones, presente, por supuesto, también demostrando y acompañando a la Fraternidad, la cultural Sica Sica. Y también vemos la presencia de las señoritas guías de la Fraternidad, la señorita Ligimani, a la cabeza también de uno de los achachi comandantes. El cual lleva adelante y por supuesto acompañando de los jóvenes guías. Y ahí también vemos a los jóvenes guías. Y ahora vemos la presentación de la Fraternidad. Y ahí están los Cocani también hace su paso acompañándo. Ahí están las hermosas señoritas guías. ¡V quindi va! ¡Viva Lec products! ¡Viva Lec . ¡Viva Lecone! El viernes 20 de abril, los Carcas presentaron su concierto sinfónico en la ciudad de Santa Cruz. Alegría de mi corazón tuvo el placer de presenciar el espectáculo y hasta logró hablar con Gonzalo Hermosa, uno de los fundadores del grupo folclórico más representativo de Bolivia de todos los tiempos. Les dejamos las imágenes. Queridos amigos de Alegría de mi corazón, nos encontramos aquí disfrutando del concierto de los Carcas. Por favor, ¿cuáles son las expectativas de aquí en adelante? Después de tanto tiempo han vuelto a Santa Cruz de la Sierra. Esperamos volver a Santa Cruz y este show que hemos hecho con Sifónica creo que va a volver en un tiempo más. Así es. ¿Han cumplido las expectativas con la última canción que han lanzado ustedes de una morenada? Por cierto, que hace tiempo no lanzaban una morenada, ¿no? Sí, así es. En el Facebook estamos cerca de un millón quinientos visitas. Es increíble, en dos semanas. Gracias a los que votaron a favor y en contra. Así es. Pese a todo, igual lo han visto. Críticas aceptadas, ¿no? Así es. Y vamos creciendo sigue con el folclor boliviano. Seguimos, seguimos, porque los Carcas no la paran hasta los 50 años, medio siglo de los Carcas. Así es. Bueno, queridos amigos, sigamos disfrutando más de este concierto. Ahora vamos a ponerle ritmo al programa Alegría de mi Corazón y ahora nos vamos a ir con el ritmo que está de moda, Franco. Exactamente. Usted lo dice, está de moda. El ritmo de Salay te vamos a presentar a continuación. A cargo del grupo folclórico Sumay Andina, que dice Rompetaquitos. Para ti, Misocita. Para ti, Misocita. Y aquí está, su valla andina. Y aquí está, su valla andina. Zapatito, 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 como un grupillo son venaditos. Amor. ¿Qué será de mí si no estás aquí? Bailar junto a ti, enciende mi vida. Ya me enamoré de tu mirada, de tu boquita, de mi linda cholita. Son petaquitos, mi chulita, así baila tu piña, moviendo tus cadetas a la incontagiando alegría. Son petaquitos, mi chulita, así baila tu piña, moviendo tus cadetas a la incontagiando alegría. Y como te gusta, así, así, así me voy. y así de esta manera hemos disfrutado de este hermoso vídeo como es el ritmo de salay y lastimosamente ya casi llegando a la parte final maribel gigante en mandar salud a todos aquellos que están en sintonía del programa y también aquellos que nos hacen llegar su mensaje vaya el cordial saludo para uno de nuestros grandes amigos folcloristas como es josé lara vaya el cordial saludo también para jacy ávila cordiales saludo para cristian para todos aquellos que nos siguen día tras día en cada programa que presentamos alegría de mi corazón exactamente no puedo despercibir que mandar saludos al salay santa cruz salay cochabamba filial santa cruz salay bolivia ya que esto estuvimos escuchando un temita y bueno a todas las morenadas a la central cultural chica chica la morenada sociedad maravilla del mundo a la morenada comunidad cocana central santa cruz señoría limán y transporte pesado filial santa cruz central aroma y bueno infinito porque vamos a seguir con extenso las morenadas así que muchísimas gracias a que estén pendiente en el programa alegría en mi corazón exactamente con usted lo dice maribel pendiente y nosotros también pendiente de todas sus actividades que nos hacen llegar también a través de la línea del whatsapp que sale en pie de pantalla estaremos nosotros ahí presentes cada actividad que nos haga hacer saber y nosotros ahí con gusto exactamente pueden mandarnos sus mensajitos para que nosotros nos veamos y mandemos a la ciudad de la paz a la ciudad de cochabamba y bueno así de esta manera termina el programa muchísimas gracias el buena producción el canal aviallala también mandar un saludo al señor willy que nos está viendo cada cada programa tras programas en la ciudad de la paz exactamente si como usted lo ha dicho ya llegamos a la parte final y agradecer a los auspiciadores que gracias a ellos hace posible que este programa sea hecho para todos ustedes con mucho cariño y con una espectacular producción de aviallala producciones maribel troncoso hasta la próxima franco domingo hasta la próxima la tenda más querida eres tú mi amor Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón La prenda más querida, eres tú mi amor